Hoy nos acompaña alguien muy verga, alguien que es el maestro en la vida Maestro porque también me enseñó psicología Es un músico multi-instrumentista, ahora si lo dije bien Psicólogo, padre de familia y... Reventista Hoy les presento a El Rami Rami se enferma muy seguido Rami es el cantante, guitarrista y músico en general de la banda It's All About y guitarrista en Mustache El EP ya salió, pueden descargarlo en la descripción, va a estar ahí Bueno, gratis, si está gratis Si está gratis, pronto va a estar en Spotify y como 300 plataformas más Estuve haciendo unos nuevos nuevos compagos en la lección Por ejemplo, son las cosas que se hubieras hecho en Spotify, entonces ya van a estar pronto en Spotify Aquí entran unas preguntas que pueden hacerlo pensar y otras preguntas que pueden hacer que su cerebro le comuna ¿Y para cómo él las va a elegir? ¿Tú le sacas el papelito? Ay, estos están cabrones Estas las primeras tres que elegiste a El Rami son preguntas de pensamiento lateral O sea, que son preguntas que tienen una respuesta totalmente ilógica y estúpida hacia un problema básico José trabaja en un banco, en el banco se fue la luz José muere electrocutado Ahora, reglas Puedes hacer preguntas de sí o no para saber la respuesta Lo único que te puedo decir es sí o no José tenía algo que lo pudo ver electrocutado, que lo pudo ver mucho, ¿no? Sí Le sucedió, se electrocutó dentro de... Tú dices que estaba con el banco, ¿no? Sí Donde están las cajeras o todo eso, ¿sabes? Cuando tú dices que es una frota eléctrica, así Ajá Eso tiene que ser el cielo, o sea, no hay que decir ¿Para adentro? El banco O sea, adentro de donde están las cajeras O sea, adentro de donde están las cajeras O sea, adentro del banco como... No, no puede No puede Así, la fila No Entonces No... Murió... No lo puedo, no lo puedo No lo puedo No lo sé, a lo mejor pienso sobre la fuente de seguridad La luz se fue por algo externo Un pájaro... Movió algún cable dando atención, se electrocutó y... Hizo que una descarga muy fuerte la electrocutaran sentado en una silla Escuchando música con su celular conectado No ¿No? Estuviera estado muy de vergas, pero no No O sea, si hay una respuesta, o sea, no puedo inventar una respuesta estúpida No O sea, si es una respuesta estúpida Pero tiene que ser la respuesta estúpida Es... Es... Te voy a decir algo, es estúpida Fácil Y que no te la vas a esperar ¿Te rindes? No, ya Dilo José, después de que se fue la luz en el banco Les... Su jefe les dijo que se fueran Entonces afuera la luz se fue porque había una tormenta eléctrica Entonces a José le cayó un rayo encima y murió electrocutado Dentro del banco le cayó un rayo No Su jefe les dijo que se salieran O sea, que se fueran Pero te pregunté si había pasado dentro del banco y dijiste que sí Dije no Esta es una pregunta personal No ¿Personal como? ¿Para mí? Personal psicológica No, no, no A menudo me gusta retirarme a mi mundo interior y reflexionar sobre mi pasado y futuro ¿Si? Lo he estado intentando Lo he estado intentando Lo he estado intentando Lo he dejado salir mucho A perro Esta es como la primera El hombre entra a un bar y le pide al camarero o cantinero un vaso con agua El barman se rodilla y saca una escopeta El hombre exclama ¡Gracias! Felizmente y sale del bar ¿Por qué? O sea, llegó un güey a pedir un mazo de agua Y al fin de ver Se sentó, sacó la escopeta Se arrodilló Y sacó la escopeta Y el otro güey le dijo gracias y se fue ¿Por qué se fue? ¿Por qué toda la situación? ¿Por qué dijo gracias y se fue? ¿Se conocían? No ¿Tienen alguna relación? ¿Un tipo de relación? No No ¿Pasó por algún tipo de... Bueno, pasó por alguna cuestión económica O sea, que no te parece Dirigirá No ¿Pasó un saldente? Pues... Tal vez llegó Pidió un mazo de agua Pero apostaba en un cacheto Y ahí está en su boca Y... El cantilero era marito de la cocaína y estaba ahí Y se molestó algo Hablando de ella, se puede marcarse Y sacó la escopeta No... No... ¿Pasó un saldente de su caché que es así? Y dijo gracias y se fue? No... 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 ¿Qué está bien? ¿Está bien me gustando el café? Sí puede, sí puede, sí puede ¿Ves? No tiene que ver con drogas y es muy fácil ¿Esto es muy fácil? Tal vez le agregué dinero No ¿Y...? ¿De favor? Esto no se me duele No se me duele No se me duele ¿Y los copetas? ¿Por eso fue? ¿Para encontrarlo? No ¿No? ¿Verdad? El hombre que está al bar tiene hipo Y pide un vaso de agua Para que se pase el hipo Obviamente como el de... ¡Shh! ¿Qué oreja vi? Este güey tenía hipo Ajá Y pidió un vaso de agua Para tomarlo así Entonces cuando... ¿Cuál es el otro método Para quitar el hipo? Aguantar la respiración ¿Otro? Me asustó Me dio un susto Entonces Cuando el güey El barman Se inca Te saca las copetas Para asustarlo, ¿no? Ajá Entonces por eso le agradece Por eso le dice gracias Por eso se va del bar Jajajaja No creo que llego Javi Porque yo me voy a apoyar De nuevo Un profesor Evaluando a un niño Un rabi cualquiera Y un Javi cualquiera ¿Qué prefieres? ¿Una pregunta difícil O un... O muchas fáciles? El niño Dice Dice Una difícil ¿De qué color es el auto de mi cuñado? El niño Aprobo O sea, es un poco de qué color es el auto de su cuñado Sí De su cuñado De su cuñado De él ¿Dónde? El que evaluó Sí Entonces O sea, un güey va a evaluar al niño, ¿no? Ajá, un profesor Un profesor O sea, ese profesor tiene un cuñado Que tiene un auto de un color Específico Ajá Y es el que le pregunta A un niño ¿Qué color es? Y el niño es ¿Qué color es? El niño aprobó O sea, aprobó el examen Ajá Aprobó la pre... O sea, esa pregunta fue su examen Y el niño aprobó O sea, ¿qué es su culpa? Pues no sé A lo mejor su mamá es... La esposa del cuñado Pues su amor No ¿No? Javi Ah, tal vez no tiene hermana Y por eso no tiene cuñados No Es más fácil de lo que cree Ah, ya sé cuáles Es un juego de palabras Te hago una pista El niño no tuvo que decir el color ¿No tuvo que decir el color? Ajá Para probar la prueba Sí No, no sé ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? Me da muy culo a estas preguntas A ver A ver Te dije que te iba a odiar El niño aprobó No tuvo que decir el color No, se abornó, güey No No Se abornó, güey Dijo No, yo no me voy a tomar nada Si era el niño Es una respuesta, güey Es una respuesta, pero no es la correcta El niño, en su astucia Le dijo El color del coche de su cuñado Es el mismo color Del coche del esposo de su hermano Ah, no seas mamón Esa es la respuesta Eso fue todo por el video de hoy Gracias Rami por estar aquí Fuiste una verga El mejor invitado que hemos tenido aquí desde Nunca hemos tenido invitados Y puedes seguirme en todas las demás redes sociales Van a aparecer en la pantalla También vas a poder seguir a las redes sociales Del Rami Puedes descargar su EP Ya lo dije, va a estar abajo en la descripción Y Nos vemos en el siguiente video Suspídate, Cami Adiós Ya cortale, Cami ¡Gracias!